En otro orden de ideas, aunque sabemos que por la veda electoral no puede usted opinar acerca de temas electorales, mi pregunta es sobre una candidata de Quintana Roo que es actualmente presidenta municipal y que aún así busca la reelección, porque al menos en auditorias federales y estatales existen presuntos quebrantos por casi 200 millones de pesos, como lo han señalado varios medios locales. Además, se ha comprobado que se ha pagado sobre precios de contratos en obras y servicios. Hasta los medios han señalado la existencia de empresas fantasmas que estarían siendo usadas para el desvío de fondos, que bien podrían estar yendo a la campaña. ¿Quién debe tomar en este caso la rienda del asunto, presidente? Y pues ya que finalmente el dinero es de los habitantes de Playa del Carmen, presidente. Pues cualquier ciudadano que presente una denuncia a la fiscalía, pero son los ministerios públicos, los jueces los que van a recibir. Y yo aconsejaría respetuosamente o recomendaría que sea después de que pasen las elecciones, porque si no se mezcla con lo judicial, que pasen las elecciones, que el pueblo decida libremente y ya después. El punto aquí es que ella actualmente es candidata, presidente. Pero por lo mismo, porque se despiertan sus eficacias de que se le está denunciando porque es candidata. Entonces, es mejor que pase la elección, no mezclar lo electoral con lo judicial, que la gente vote, decida. Por eso yo estoy en contra de desafueros, de querer dejar sin participar a un candidato por asuntos judicial, por asuntos judiciales, sobre todo que se ventilan en la temporada electoral. Yo padecí eso. Me desaforaron porque no querían que mi nombre apareciera en la boleta para candidato a la presidencia en el 2006. Eso fue todo. Se puso de acuerdo Fox con el presidente de la Corte, con los ministros, con los diputados del Bloque Conservador. Y me desaforaron porque si uno está sujeto a proceso, ya no puede ser candidato. Nada más que no pudieron, porque la gente me defendió, porque el pueblo es mucha pieza y porque era una gran injusticia, me acusaban de violar un amparo por la construcción de una calle para comunicar a un hospital y todo sin pruebas, falso. Intervino el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ejecutivo, los tres poderes en ese entonces. Por eso me opongo cada vez que quieren descalificar a un candidato en un asunto que a todas luces tienen fines políticos, pues no creo que sea correcto, es mejor pásale el hecho y ya. Primero, porque la persona se somete al escrutinio público, una elección es para eso. Si la persona es corrupta, si la persona es irresponsable, mentirosa, pues la gente no va a apoyarla, sea quien sea, primero es eso, y luego viene lo estrictamente judicial. Yo creo que lo principal en todos estos casos es la opinión de la gente, porque el pueblo no es menor de edad, el pueblo está muy consciente, sabe quién es quién en todo el país y más en un municipio, antes hasta se le celebraba a los políticos corruptos que en su barrio, en su policía, hacían fiestas a costilla del erario. Ahora ya no, ya la gente está pendiente. y ya vieron que ya no vive aquí con nosotros. Aquí vivía antes y ahora ya se mudó, ya vieron cuántas camionetas de lujo trae, ya cambió, ya la gente está más pendiente de todo, entonces hay que esperar a ver qué resulta.